Vale vaya 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 vamos Vetele al parejo, vetele al parejo A la vez que una parrea, su nena y parrean todo Vale vetele al parejo, vetele al parejo Vaya vaya mono los dos Las otras van por la número dos Subiste la una por tu movimiento Me gusta querer calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show sin treparse a la tarima No le acuque que esa sí va pa' encima Parece un J cuando despega, abren pasos cuando llegue Con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya Yo me quedo viendo como guay, vaya, ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monoloto Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un pa' que divisiones Y fuego pa' que prenda No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Le métela al perreo, métela al perreo A la vez que una perrea se unen y perrean todas Le métela al perreo, métela al perreo Vaya, vaya, monoloto Ella le gusta el calentón Cuando sale el cambio y clima Donde quiera está su show Sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abren paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea se unen y perrean todas Le vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guaya, guaya, se majo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monoloto Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borra en 24 horas Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y ronca Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale palmar y comió pa' que todo te vuelva loca Tú y yo tenemos, estamos bien en play Quieren ser como nosotros, por eso no dan en play Tírate, sígueme, que este es one way Vaya, métate conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón Cuando sale, cambia el clima Donde quiera te hagas un show Si entrepasas la tarima No la cuques que se así va pa' encima Parece un jefe cuando despegaba En paso cuando llega, tú se basta, 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 batallón A la vez que una perrea, se unan y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Cómo vaya, vaya, ese mojón Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monoloto Las otras van por la número 2 Subiste la una por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, 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 vete Vete al parreo, vete al parreo A la vez que una parrea, su nena y parrean todas Vete al parreo, vete al parreo Vaya, vaya, mono, los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show sin treparse la tarima No le acuque que es así, va pa' encima Parece un jet cuando despega Abre en paso cuando llega con su batalla, 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 batallón A la vez que una parrea, su nena y parrean todas Vaya, 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 mono Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mono, los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un pa' que divisiones Y fuego pa' que prenda No te haga la santa, yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad, pa' que aprenda Le vete el alperreo, vete el alperreo A la vez que una parrea, su nena y parrean todas Le vete el alperreo, vete, vete el alperreo Vaya, vaya, mono, los dos Ella le gusta el calentón, cuando sale cambio y clima Donde quiera está su show, sin treparse la tarima No la busques que está así, va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón A la vez que una parrea, su nena y parrean todas Dale, vaya, 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 mono Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como guaya, guaya, semajo Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mono, los dos Estoy de aquí, vaya de allá, pa' acá, tira y tápate Esta historia no se borre en 24 horas, clávate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidado si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale palman y comio pa' que todo te vuelva loca Tú y yo tenemos la movie and play Quieren ser como nosotros, por eso no hagan play Tírate, sígueme, que este es one way Vaya, métate conmigo si te quedas no hay braga A ella le gusta el calentón cuando sale cambio clima Donde quiera te hagas un show sin treparse la tarima No la busques que está así, va pa' encima Parece un jay cuando me despegaba En paso cuando llega tu se basta, 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 batallón A la vez que una perrea se unen y perrean todas Le vaya, 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 vaya amor Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo como guay, guay ese majón Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también así que vaya, vaya mano los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, 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 vete. Vete el alparreo, vete el alparreo, a la vez que una parrea suena mi parrea todo Vete el alparreo, vete el alparreo, vaya vaya mono los dos Las otras van por la numero dos, subiste el uno por tu movimiento Me gusta que eres calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Onde quiera te hace un show, sin treparse la tarima No la cuque que esa si va pa' encima, parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega con su batalla, 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 batallón A la vez que una parrea suena mi parrea todo A darle vaya 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 mono, vaya montala sin miedo Vaya vaya yo me quedo viendo como vaya vaya ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya vaya a ti te gusta el vacilón, a mi también así que vaya vaya mono los dos Conozco bien tus intenciones, pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones, pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y se va pa' que prenda, no te haga la santa, yo se que eres tremenda Mete el F que esta gente a mi no me la venda Usted la sabe toda pero te voy a dar duro, de verdad pa' que aprenda Vetele al perreo, vetele al perreo, a la vez que una parrea suena mi perreo todo Vetele al perreo, vetele al perreo, vetele al perreo, vetele al perreo Vaya vaya mono los dos Ella le gusta el calentón, cuando sale cambio el clima Donde quiera te hagas un show, sin treparse la narima No la cuque que esta si va pa' encima Parece un jay cuando despega, abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea se unen y perrean todas Le vaya 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 mono Vaya montala sin miedo, vaya vaya yo me quedo viendo como guaya guaya se majo Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rozadera Vaya vaya a ti te gusta el vacilón A mi también así que vaya vaya mono los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá tira y tapa esta historia No se borre en 24 horas, grávate, pero si pa' parar si tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale palmar y conmigo pa' que todos te vuelven locas Tú y yo tenemos, estamos viajes en play Quieren ser como vosotros, por eso no da ni play Tírate, sígueme, que este es one way Vaya montate conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el carantón cuando sale, cambia el clima Donde quiera te hace un show, si entrepasas la tarima La cuca que es así va pa' encima Parece un yo cuando me pega Ven paso cuando llega Tu se va a estar, va a estar, va a estar yo A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Le vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Cómo vaya, vaya, ese majo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mano, los dos Las otras van por la número dos Subiste la una por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete-vete al torreo, vete al torreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete el alparreo, vete el alparreo Juro, este es verdad, pa' que venda Vete el alparreo, pete, vete el alparreo Juro, este es verdad, vete, vete el alparreo Toda la gente me tienta cuando yo le canto hay medioso Vete el alparreo, vete el alparreo A la vez que una parreja suenan y parreja Le vete el alparreo, vete, vete el alparreo Vaya, vaya mono los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show, sin treparse la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un jet cuando despega, abren pasos cuando llegue a corso Basta, 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 basta John A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Vaya, 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 vaya mono Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la rompajera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya mono los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que dimensiones Y se va pa' que prenda No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad, pa' que aprenda Le métela al perreo, métela al perreo A la vez que una perreja se unen y perrean todas Le métela al perreo, métela al perreo Vaya, vaya mono los dos Ella le gusta el calentón cuando sale cambio el clima Donde quiera está su show sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja se unen y perrean todas Dale, vaya, 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 vaya mono Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya mono los dos Estoy de aquí, vaya de allá, pa' acá, tira y tápate Esta historia no se borra en 24 horas, grávate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la rompa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidado si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale palmar y conmigo pa' que to' te vuelven locas Tú y yo tenemos la movía en play Quieren ser como vosotros, por eso no hagan play Tírate, sígueme, que este es one way Vaya, métate conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón cuando sale cambia el clima Donde quiera te hagas un show sin treparse la tarima No la cuques que está así va pa' encima Parece un jay cuando me pega En paso cuando llega tu se va, te va, te va, te va, te va, te va, ta' yo A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 vaya amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mano los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ve, 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 ve la perreo Vete el alparreo, vete el alparreo, a la vez que una parrea, su nena y parrean todas. Vete el alparreo, vete, vete el alparreo, vaya, vaya, mano, los dos. Las otras van por la número dos, subiste la una por tu movimiento. Me gusta que es calle fina, fina, fina. Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima. Donde quiera te hace un show, sin treparse la tarima. No la cuques que esa sí va pa' encima. Parece un jay cuando despega, abre en paso cuando llega. Corso basta, 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 yo. A la vez que una parrea, su nena y parrean todas. Vaya, 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 mon. Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya, ese mago. Te voy a quitar la rompajera, cuida con la rosera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, mano, los dos. Conozco bien tus intenciones, pero te diste con el rey de las misiones. Me dicen que juega con los corazones, pero pa' eso tengo pa' que divisiones. Y fuego pa' que prenda. No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda. Mete el F que esta gente a mí no me la venda. No te la sabe toda, pero te voy a dar duro. De verdad, pa' que aprenda. Vete el alparreo, vete el alparreo. A la vez que una parreja se unen y parrean todas. Vete el alparreo, vete, vete el alparreo. Vaya, vaya, mon, los dos. A ella le gusta el calentón, cuando sale cambio el clima. Donde quiera está su show, sin treparse la narima. No la cuque que está así, va pa' encima. Parece un jay cuando despega. Abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón. A la vez que una parreja se unen y parrean todas. Dale, vaya, 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 mon, vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo como guaya, guaya, se majo. Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rozadera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, mon, los dos. Estoy de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, tira y tápate. Esta historia no se borra en 24 horas, cávate. Pero si paparazzi, tápate. Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa. Este pa' que sude la rompa. Como el calor del mediodía cuando te arropa. Cuidado si te equivocas, no hay seguro si chocas. Dale palmar y conmigo pa' que esto te vuelva loca. Tú y yo tenemos la movida en play. Quieren ser como nosotros, por eso no dan el play. Tírate, sígueme, que este es one way. Vaya, métate conmigo si te quedas no libre. A ella le gusta el calentón cuando sale, cambia el clima. Donde quiera te hagas un show sin treparse la tarima. No la cuques que está así, va pa' encima. Parece un show cuando despegaba. En paso cuando llega, tú se bate, 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 batallón. A la vez que una perrea, se unen y perrean todas. Dale, vaya, 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 amor. Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo cómo vaya, vaya ese mago. Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, mano los dos. Las otras van por la número dos. Subiste la una por tu movimiento. Me gusta que es calle fina, fina, fina. Vete el al torreo, vete el al torreo. Duro, de verdad, pa' que aprendas. Vete el al torreo, vete el al torreo. Duro, vete, verdad, pa' que aprendas. Vete el al torreo, vete, vete el al torreo. Duro, de verdad, pa' que aprendas. Vete el al torreo, vete, vete el al torreo. Toda la gente me atiende cuando yo les canto a mi río Dale, vaya, 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 vaya Vete, vete al perreo, vete al perreo A la vez que una parrea suenan y parrean todos Dale, vete al perreo, vete, vete al perreo Vaya, vaya, mano, los dos Las otras van por la número dos Subiste a una por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show, sin treparse la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un J cuando despega, abren paso cuando llega Corso basta, 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 basta yo A la vez que una perreja, se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 vaya amor Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya Yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dices que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y fuego pa' que prenda, no te haga la santa Yo sé que eres tremenda Mete la fe que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad, pa' que aprendas Vete el alperreo, vete el alperreo A la vez que una perreja, se unen y perrejan todas Vete el alperreo, vete, vete el alperreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera está su show Sin treparse la narima No la cuque que se así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja, se unen y perrejan todas Vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo Vendo como guaya, guaya, se majo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borra en 24 horas Acávate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale, zafate Y rompa Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro si chocas Dale pa' naricomio pa' que todos te vuelvan locas Tú y yo tenemos la movia en play Quieren ser como nosotros Por eso no da ni play Tírate, sígueme Que este es one way Vaya, métate conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima, donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No la cuque que se así va pa' encima Parece un jet cuando despegaba En paso cuando llega tu se bate, 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 batallón A la vez que una perrea se unan y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Cómo vaya, vaya, ese mago Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mano los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, vete al arreo, vete al arreo Duro, de verdad, pa' que aprenda Vete al arreo, vete al arreo Vete, 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 vete al arreo Vete al arreo Solo la gente me tiende cuando ya le canto hay mirでしょう Vaya, 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 vaya Vete el al perreo, vete el al perreo A la vez que una parrea, su nena y parrean todos Vete el al perreo, vete, vete el al perreo Vaya, vaya, mano, los dos Fuego, las otras van por la número dos Subiste la una por tu movimiento Me gusta que eres calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show, sin treparse a la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un gel cuando despega, abren paso cuando llega Corso basta, 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 John A la vez que una parrea, su nena y parrean todas Vaya, 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 mano Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mono, los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dices que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un parque de divisiones Y fuego pa' que prenda No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Mete la fe que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad, pa' que aprenda Métela al perreo, métela al perreo A la vez que una parreja se unen y perrean todas Levétele al perreo, vétele al perreo Vaya, vaya, mono, los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera está su show Sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una parreja se unen y perrean todas Le vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo cómo vaya, vaya, ese majo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mono, los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borre en 24 horas Acávate Pero si paparazzi tápate Ya estamos sueltos, dale zafate Y rompa Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidado si te equivocas No hay seguro si chocas Dale panar y conmigo pa' que to' te vuelvan loca Tú y yo tenemos la movia en play Quieren ser como vosotros, por eso no da ni play Tírate, sígueme, que este es one way Vaya, méntate conmigo si te quedas no hay bra A ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No la cuques que se así va pa' encima Parece un jay cuando despegaba En paso cuando llega Tú se bate, 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 batallón A la vez que una perreja Se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 amor Vaya, méntala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Cómo vaya, vaya, ese majo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón De verdad Vete, 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 vete el alparreo Vete, vete el alparreo Toda la gente me atiende Cuando yo le canto Hay miriolto Dale vaya, 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 vayamos Vete, vete el alparreo Vete el alparreo A la vez que una perreja Se unen y perrejan todas Dale, vete el alparreo Vete, vete el alparreo Vaya, vaya, méntala sin miedo Las otras van por la número 2 Subiste luna por tu movimiento Me gusta que eres calle fina Fina, fina A la caloría A ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima A donde quiera te hace un show Sin treparse a la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un jet cuando despega Abre en paso cuando llega Corzo Basta, 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 batallón A la vez que una perreja Se unen y perrejan todas Dale vaya, 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 món Vaya, méntala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, ese mamón Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dices que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divincione Y fuego pa' que prenda No te hagas la santa Yo sé que eres tremenda Mete la fe que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda Pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Vetele al perreo Vetele al perreo A la vez que una perreja Se unen y perrean todas Vetele al perreo Vetele al perreo Vaya, vaya, món Los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera está su show Sin treparse a la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja Se unen y perrean todas Vaya, 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 món Vaya, món, tala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Cómo vaya, vaya, ese món Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, món Los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borra En 24 horas, gábate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos Dale, zafate y rompa Este pa' que sude la rompa Como el calor del mediodía Cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro si chocas Dale pa' nadie conmigo Pa' que todo te vuelva loca Tú y yo, tenemos, damos viaje en play Quieren ser como vosotros Por eso no da ni play Tírate, sígueme Que esto es one way Vaya, méntate conmigo Si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón Cuando sale, cambia el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No la cuque que se así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega Tu sonata, bata, bata, batallón A la vez que una perreja Se unan y perrejan todos Dale, vaya, 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 amor Vaya, móntala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, ese majo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mano, los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que eres calle fina, fina, fina Vete, vete al al perreo, vete al al perreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Vete al al perreo, vete al al perreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Vete al al perreo, vete, vete al al perreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Vete al al perreo, vete al al perreo A la vez que una parrea se unen y parrean todos Levétele al parreo, vétele, vétele al parreo Vaya, vaya, monos, los dos Las otras van por la número dos Subiste una por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show, sin treparse a la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un jet cuando despega, abre en paso cuando llega Corso basta, 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 basta yo A la vez que una parrea se unen y parrean todas Darle vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya Yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mamón Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos, los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dices que juegas con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y fuego pa' que prenda No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Mete la fe que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Vete el alparreo, vete el alparreo A la vez que una parrea se unen y parrean todas Vete el alparreo, vete, vete el alparreo Vaya, vaya, monos, los dos Ella le gusta el calentón cuando sale cambio el clima Donde quiera está su show sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón A la vez que una parrea se unen y parrean todas Dale, vaya, 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 mon, vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya, ese majo Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos, los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá, pa' acá, tiri, tápate Esta historia no se borre en 24 horas, gábate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale, zafate y ronca Este pa' que sude la ronca Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidado si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale palman y conmigo pa' que to' te vuelva loca Tú y yo tenemos la movida en play Quieren ser como nosotros, por eso no da ni play Tírate, sígueme, que este es one way Vaya, montate conmigo si te quedas no libre A ella le gusta el calentón cuando sale cambio clima Donde quiera te hace un show, si entrepasa la tarima No la cuque que es así, va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega tu se bata, 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 batallón A la vez que una perrea se unen y perrean todas Dale vaya, 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 vaya amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rozadera Vaya, 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 a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya mano los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que eres calle fina, fina, fina Vete, vete, vete al torreo, vete al torreo Duro, de verdad Vete pa' capeta, vete, vete al torreo Vete, vete al torreo Toda la gente me atienda cuando yo le canto Ay ni oto O le vaya, va, vaya, 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 mod Netela al torreo. Vete A la vez que una perrea se unen y perrean todo Dale, véte al torreo Vaya, vaya, mono, los dos Las otras van por la número 2 Subiste el 1 por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No le acuque que esa sí va pa' encima Parece un jet cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea Se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, ese mago Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y fuego pa' que prenda No te haga la santa Yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda Tú te la sabes toda Pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprendas Vete el alparreo Vete el alparreo A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Vete el alparreo Vete el alparreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jet cuando despega Abre en paso pa' no llega con su bata, 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 bata Batallón A la vez que una perrea Se unen y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guaya, guaya, se mojón Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también Así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí pa' allá De allá pa' acá Tiritapate esta historia No se borre en 24 horas Gávate Tiritapate Pero si paparazzi tápate Tiritapate Ya estamos sueltos Dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la rompa Como el calor del mediodía Cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro si chocas Dale pa' maricón mío Pa' que to' te vuelvan loca Tú y yo Tenemos Estamos viajes en play Quieren ser como nosotros Por eso no dan el play Tírate Sígueme Que este es one way Vaya, métate conmigo Si te quedas no hay brella Le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show Si entrepasa la tarima No la cuque que se así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega Tú se basta, 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 basta Batallón A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Dale vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo Viendo como vaya, vaya Ese majón Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya A ti te gusta el vacilón A mí también así que vaya, vaya A manos los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, 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 vete Vete el atorreo, vete el atorreo, a la vez que una parrea se unen y parrean todos. Vete el atorreo, vete, vete el atorreo, vaya, vaya mano los dos. Las otras van por la número dos, subiste de una por tu movimiento. Me gusta que eres calle fina, fina, fina. Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima. Donde quiera te hace un show sin treparse a la tarima. No le acuque que esa si va pa' encima. Parece un jet cuando despega, abre en paso cuando llega. Corso basta, 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 basta yo. A la vez que una parrea se unen y parrean todas. Vaya, 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 vaya mon. Vaya montala sin miedo, vaya, vaya. Yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago. Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya mano los dos. Conozco bien tus intenciones, pero te diste con el rey de las misiones. Me dice que juega con los corazones, pero pa' eso tengo pa' que divisiones. Y fuego pa' que prenda. No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda. Mete el F que esta gente a mí no me la venda. Usted la sabe toda, pero te voy a dar duro. De verdad, pa' que aprenda. Mete el al perreo. Mete el al perreo. Mete el al perreo. A la vez que una parrea se unen y parrean todas. Mete el al perreo. Mete el al perreo. Mete el al perreo. Vaya, vaya, monos los dos. Ella le gusta el calentón. Cuando sale cambio el clima. Donde quiera está su show. Sin treparse la tarima. No la cuque que está si va pa' encima. Parece un J cuando despega. Abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón. A la vez que una parrea se unen y parrean todas. Dale, vaya, 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 mon. Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo cómo vaya, vaya ese majo. Te voy a quitar la roncajera. Cuida con la rozadera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también. Así que vaya, vaya, monos los dos. Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá. Tiri, tápate. Esta historia no se borre en 24 horas. Gávate. Pero si paparazzi, tápate. Ya estamos sueltos. Dale, zafate y ronca. Este pa' que sude la ropa. Como el calor del mediodía cuando te arropa. Cuidado si te equivocas. No hay seguro si chocas. Dale pa' maní conmigo pa' que todos te vuelvan locas. Tú y yo tenemos la movie en play. Quieren ser como nosotros, por eso no ha de play. Tírate, sígueme, que este es one way. Vaya, montate conmigo si te quedas no libre. A ella le gusta el calentón cuando sale cambio clima. Donde quiera te hace un show sin trepasar la tarima. No la cuque que es así va pa' encima. Parece un yo cuando despegaba. En paso cuando llega tu se bate, 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 batallón. A la vez que una perrea se unan y perrean todas. Dale, vaya, 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 mon. Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese majo. Te voy a quitar la roncaera, cuida con la rosadera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón. A mí también, así que vaya, vaya, mano los dos. Las otras van por la número dos. Subiste el uno por tu movimiento. Me gusta que eres calle fina, fina, fina. Vete, 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 vete. Vete el atorreo, vete el atorreo A la vez que una parrea se unen y parrean todos Levete el atorreo, vete, vete el atorreo Vaya, vayámonos los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show sin treparse a la tarima No la cuque que es así va pa' encima Parece un gel cuando despega, abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una parrea se unen y parrean todas Dale, vayá, vayá, vayámonos Vaya, montala sin miedo, vayá, vayá, yo me quedo viendo Como vayá, vay ese mago Te voy a quitar la roncajera, cuida con la rosera Vaya, vay, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vayá, vayámonos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y se va pa' que prenda No te haga la santa, yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Le vete el al perreo, vete el al perreo A la vez que una parrea se unen y parrean todas Le vete el al perreo, vete, vete el al perreo Vaya, vayámonos los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un J cuando despega Abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón A la vez que una parrea se unen y parrean todas Dale, vayá, 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 vayámonos Vaya, montala sin miedo Vaya, vayá, yo me quedo viendo Vaya, vayá, yo me quedo viendo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vayate y te gusta el vacilón A mí también, así que vayá, vayámonos los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borra en 24 horas Grábate Pero si paparazzi tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la rompa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidado si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale pa' al manicomio pa' que to' te vuelven locas Tú y yo tenemos la movie en play Quieren ser como vosotros por eso no hagan el play Tírate, sígueme que este es one way Vaya, métate conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón cuando sale cambio el clima Donde quiera te hace un show sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jay cuando despega En paso cuando llega tu se bate 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 batallón A la vez que una perreja se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 vaya amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también así que vaya, vaya mano los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Segundo Me gusta que eres calle fina, fina, fina Vete al arreo, vete al arreo Lo duro de verdad pa' que aprendas Vete al arreo, vete al arreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete al arreo, vete, vete al arreo Duro de verdad Vete pa' que vete, vete el alparreo Vete, vete el alparreo Toda la gente me atiende cuando yo le canto Hay mirioto Le vaya, 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 vaya Vete, vete el alparreo Vete el alparreo A la vez que una parrea son en el parreo Le vete el alparreo Vete, vete el alparreo Vaya, vaya, monoloto Las otras van por la número 2 Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que eres calle Fina, fina, fina Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima, donde quiera Te hace un show sin treparse a la tarima No la cuque que es así va pa' encima Parece un gel cuando despega Abre en paso cuando llega con su Bata, 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 batallón A la vez que una parrea se unen y Parrean todas, dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guay, guay ese mago Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también así que vaya, vaya, monoloto Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y se va pa' que prenda No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Mete la F que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprendas Levétele al perreo Levétele al perreo A la vez que una parrea se unen y Parrean todas Levétele al perreo Levétele al perreo Levétele al perreo Levétele al perreo Vaya, vaya, monoloto Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera te haces un show Sin treparse la tarima No la cuque quedas así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea se unen y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guaya, guaya, se majo Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monoloto Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borre En 24 horas, grávate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y ronca Este pa' que sude la ronca Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao' si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale pa' el manicomio pa' que esto te vuelva loca Tú y yo tenemos la movia en play Quieren ser como vosotros, por eso no haré play Tírate, sígueme, ya está one way Vaya, métate conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show Si entrepasas la tarima No la cuque que es así va pa' encima Parece un jay cuando despegaba En paso cuando llega tú Se bata, 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 batallón A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Cómo vaya, vaya, ese mago Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rosajera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también así que vaya, vaya, mano los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que eres calle fina, fina, fina Vete, vete, vete al torreo, vete al torreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete al torreo, vete al torreo Duro de verdad pa' que aprendas Vete al torreo, vete, vete al torreo Vete al torreo, vete al torreo Como la gente me atiende cuando yo le canto Hay miri oto Dale, vaya, 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 mon Vete al torreo, vete al torreo A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Dale, vete al torreo, vete, vete al torreo Vaya, vaya, mon, los dos Las otras van por la número dos Subiste dura por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse a la tarima No le acuque que esa sí va pa' encima Parece un jet cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja Se unen y perrejan todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guay, guay, ese mago Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dices que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones Y fuego pa' que prenda No te haga la santa Yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda Tú te la sabes toda Pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Métela al perreo Métela al perreo A la vez que una perreja Se unen y perrean todas Métela al perreo Métela al perreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera te haces un show Sin treparse la narima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jet cuando despega Abren paso pa' no llega con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja Se unen y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, se majo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí pa' allá De allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borre En 24 horas, gábate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos fuertes Dale esa fatia y ronca Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía Cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro si chocas Dale pa' el manicomio Pa' que esto te vuelva loca Tú y yo tenemos las movias en play Quieren ser como vosotros Por eso no hay en play Tírate, sígueme Que esto es one way Vaya, montate conmigo Si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón Cuando sale, cambia el clima Donde quiera te hagas un show Sin treparse la tarima No la busques que es así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega Tu se basta, 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 batallón A la vez que una perreja Se unan y perrejan todas Dale, vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, se majo Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya Mano, los dos Las otras van por la número dos Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, 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 vete Verdad pa' que aprendas Vete el altarreo, vete el altarreo Juro De verdad, pa' que aprendan Vete el alparreo, vete, vete el alparreo Duro, de verdad, pa' que aprendan Vete el alparreo, vete, vete el alparreo Toda la gente me atiende cuando yo le canto Hay un hirioso Dale, vaya, 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 vamos Vete el alparreo, vete el alparreo A la vez que una parrea suenan y parrean todos Dale, vete el alparreo, vete, vete el alparreo Vaya, vaya, vamos los dos Las otras van por la número dos Subiste el alparreo por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show, sin treparse a la tarima No le acuque que esa sí va pa' encima Parece un jet cuando despega, abren pasos cuando llega Con su batalla, 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 batallón A la vez que una parrea suenan y parrean todas Va a darle vaya, 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 amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como guaya, guaya, ese mamón Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo pa' que divisiones y fuego pa' que prendas No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda No te la sabe toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprendas Le métela al perreo, métela al perreo A la vez que una parrea suenan y parrean todas Le métela al perreo, métela al perreo Vaya, vaya, monos los dos Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio y clima, donde quiera está su show Sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea suenan y perrean todas Le vaya, 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 monos Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya, semajón Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borra en 24 horas Gávate Pero si paparazzi, tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y ronca Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale pa' al maricón mío pa' que esto te vuelva loca Tú y yo tenemos la movia en play Quieren ser como nosotros, por eso no hay ni play Tírate, sígueme, que esto es one way Vaya, métate conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima Donde quiera está tu show, sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jay cuando despegaba En paso cuando llega tú se va a esta, va a esta, va a esta batallón A la vez que una perreja se unan y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo, vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya, semajón Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón Duro, de verdad Vetele al parreo, vetele al parreo Todo la gente me atiende cuando yo le canto hay miriolto Dale, vaya, 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 monta Vetele al parreo, vetele al parreo A la vez que una perreja se unan y perrean todas Dale, vetele al parreo, vetele al parreo Vaya, vaya, mano, los dos Las otras van por la número 2 Subiste el uno por tu movimiento Me gusta que eres calle fina, fina, fina Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse a la tarima No le acuques que esa sí va pa' encima Parece un jet cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perreja Se unan y perrejan todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guay, guay, ese mago Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monoloto Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dices que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un pa' que divisiones Y fuego pa' que prenda No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda Tú te la sabes toda, pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprendas Levétele al perreo Vétele al perreo A la vez que una perreja Se unan y perrean todas Levétele al perreo Vétele al perreo Vaya, vaya, monoloto Ella le gusta el calentón Cuando sale cambio el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No la cuque que está así va pa' encima Parece un jet cuando despega Abren paso pa' no llega con su bata, bata, bata Batallón A la vez que una perreja Se unan y perrean todas Levé, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guay, guay, ese mojón Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también Así que vaya, vaya, monoloto Estoy de aquí pa' allá De allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borre En veinticuatro horas Gávate Pero si paparazzi Tápate Ya estamos sueltos Dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la rompa Como el calor del mediodía Cuando te arropa Cuidao si te equivocas No hay seguro si chocas Dale pa' el manicomio Pa' que todo te vuelva loca Tú y yo Tenemos La movía en play Quieren ser como nosotros Por eso no hagan en play Tírate Sígueme Que este es one way Vaya, métate conmigo Si te quedas no hay braga A ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hagas un show Si entrepasas la tarima No la cuques que estás iba pa' encima Parece un yo cuando me pegaba En paso cuando llega Tú se basta, 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 batallón A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Dale vaya, 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 monol Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya Yo me quedo viendo Como vaya, vaya, ese majón Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya Y a ti te gusta el vacilón A mí también Así que vaya, vaya, monol Las otras van por la número dos Subiste la una por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete al torreo Vete al torreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Vete al torreo Vete al torreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Vete al torreo Vete, vete al torreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Vete, vete al torreo Vete, vete al torreo Toda la gente me atiende Cuando yo le canto Hay un hirioso Dale vaya, 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 monol Vete al torreo Vete al torreo A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Vete al torreo Vete, vete al torreo Vaya, vaya, monol Vete al torreo Vete al torreo Las otras van por la número dos Vete al torreo Subiste el uno por tu movimiento Vete al torreo Me gusta que eres calle fina, fina, fina Ataca a Luis A la vez que una perrea Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No la cuque que esa sí va pa' encima Parece un J cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Dale vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como guay, guay, ese mago Te voy a quitar la roncajera Cuida con la rosera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, monol Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que juega con los corazones Pero pa' eso tengo un pa' que divisiones Y fuego pa' que prenda No te hagas la santa Yo sé que eres tremenda Mete el F que esta gente a mí no me la venda Usted la sabe toda Pero te voy a dar duro De verdad pa' que aprenda Vete el alperreo Vete el alperreo A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Vete el alperreo Vete el alperreo Vaya, vaya, monol Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima Donde quiera te hace un show Sin treparse la tarima No la cuca que está así va pa' encima Parece un jay cuando despega Abre en paso cuando llega Con su bata, 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 batallón A la vez que una perrea Se unan y perrean todas Dale, vaya, 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 mon Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo Como vaya, vaya, ese mon Te voy a quitar la roncadera Cuida con la rozadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también así que vaya, vaya, monol Estoy de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tira y tápate Esta historia no se borra en 24 horas Pero si pa' parar si tápate Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa Este pa' que sude la ropa Como el calor del mediodía cuando te arropa Cuidao' si te equivocas, no hay seguro si chocas Dale palmar y comio pa' que esto te vuelva loca Tú y yo tenemos las movias en play Quieren ser como vosotros, por eso no da ni play Tírate, sígueme, que esto es one way Vaya, métate conmigo si te quedas no hay break A ella le gusta el calentón cuando sale cambio clima Donde quiera te hagas un show sin treparse la tarima No la cuques que es así va pa' encima Parece un J cuando despegaba en paso cuando llega tu Se va, va, se va, se va, este batallón A la vez que una perreja se unan y perrejan todas Dale, vaya, 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 vaya amor Vaya, montala sin miedo Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese mago Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Vaya, vaya, a ti te gusta el vacilón A mí también, así que vaya, vaya, mano los dos Las otras van por la número dos Subiste la una por tu movimiento Me gusta que es calle fina, fina, fina Vete, vete, vete al perreo, vete al perreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Vete al perreo, vete al perreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Vete al perreo, vete, vete al perreo Duro, de verdad, pa' que aprendas Vete al perreo, vete al perreo Vete al perreo Como la gente me tiende cuando yo le canto hay miriosos ¡Suscríbete!